Se han desplegado robots en el aeropuerto de Incheon, de Corea del Sur, para saludar a los viajeros. Las imágenes capturadas muestran a una familia interactuar con el autómata, mientras toma fotos con una función de selfie. El robot está programado en coreano, japonés, chino e inglés. Puede seleccionar qué tipo de cara se mostrará cuando tenga una selfie con ella. Incluso puede tomar su foto y mostrarla boca abajo, después de enviarle la imagen por correo electrónico. También puede enviar la fotografía por mensaje. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.